La participación de Daniel Núñez en el Cajón, número uno. Cuidado, cuidado, vemos que el caballo está hiquiendo. Aquí está siendo soportado y apoyado por los hermanos vaqueros. Esto que ustedes ven aquí donde se encuentra nuestro pica surdomena está hiquiendo a su caballo para darle una tranquilidad al caballo que viene de competencia para que le permita pues al jinete tener la comodidad de poder estar bien sentado y entonces cuando vea que sea el momento que diga que se abra la puerta. Aquí es trabajo en conjunto, al momento que se abre también el pica lo hace. Ahí vean de qué manera el caballo empieza a patear, se empieza a levantar en el aire. Está también Daniel Rayando. ¡Fuego de final! ¡Tiempo completo! Ahora el trabajo de Jaime Conway. Ahí te ganó también, Oster González. ¡Venga!